No te pierdas por ahí, vamos a necesitarte. Ese túnel conduce a la Ciudadela, la fortaleza de hermandad del acero. En principio ya estaremos a salvo, si es que llegamos. Tenemos que permanecer juntos y atravesar este túnel lo más rápido. No estaremos a salvo hasta que lleguemos al otro lado. Ve tú delante, no te alejes mucho, te seguiremos de cerca. Ok. Estaremos justo detrás de ti, ten cuidado. Bien, como estaba comentando, íbamos a escortar a esta gente hasta, como acaba de decir la doctora Lee, la Ciudadela. Bien, ¿qué nos podemos encontrar delante? Bueno, nos podemos encontrar de dos. Vamos a decirles que se espera aquí. ¿Seguro? Y vamos a ver qué nos encontramos. Ahí tenemos unos restos radioactivos, ahí hay un botiquín. Más restos radioactivos. Por ahí no vamos a pasar, ¿vale? Vamos a ver en el botiquín este que es lo que nos encontramos. Buah, joder, puta madre. Agua purificada y algunos estimulantes. La herramienta, un obollito fino. Soy el presidente de un Red River y estáis escuchando la radio del enclave, la voz del calor y la... Hasta aquí no podemos llegar con ellos tranquilamente. Vamos, chicos. ¿Qué quieres? Estaremos justo detrás de ti. Ten cuidado. Cuidado tú. Yo estoy armado. Ok, bien, bien, bien. Vamos a dar una tontera. Creo que esta parte es complicada. Porque como habéis visto, esa gente viene mejor armado y equipado. ¿Pero quién es el enclave? Cielos, eso es fácil. El enclave eres tú, América. El enclave es tu hermana, tu tía, tu amigo, tu vecino. Y si... ¿Qué quieres? El enclave soy yo también. ¿Seguro? Como vuestro presidente... F5, gente, no me fío. F5, gente, no me fío. Así que, como presidente vuestro, soy la voz, el corazón y el alto del enclave que es un ciego. Pero es que ni un pelo. No me parece que esto es una puta trampa. Ahí arriba, una posición muy violentosa para que sea. El enclave trabaja las 24 horas del día para devolver la grandeza a su país. Solo hace falta un poco de paciencia y del reino. Seguiremos encontrando ese despido. Enfieres. Enemigos a la izquierda. Ahí delante hay una puerta cerrada. La puedo abrir, pero me llevará algún tiempo. Ah. Cúbrete, tío. ¿Quién me está dando? Vamos a curarnos un poco. Ah, tengo un par de estas. Ayuda. Si se les ocurre acercarse. Un carnet de agua. Un carnet de agua. Agua top. Y agua purificada. Ok. Vamos. Vamos, mis rifle láser. Coña. Me quedan 5 tiros. Mira, mira, mira Intenta coger munición de esta gente No tienen ni puta idea de que estoy aquí Ah, no me jodas, me han visto No hombre, no entréis, no entréis, que estáis jodidos Vamos, vamos Vamos Joder, macho No hay esperanza Quita, corre de que ida Hijo de puta Mira que cruzarse ¡Hostia! Madre mía Me he cargado a ese pobre desgraciado Es que a nadie se le ocurre una mina de plasma Estas gente están bien armados, ¿sabes? Era por lo que hizo que los matara ¿Está registrado? Mira Socorro Quédate ya, hombre Inaccesible, tío Voy a perder lo que había ahí arriba Aquí había un poco, pobre desgraciado ¿Y la doctora? ¿Dónde está la doctora? Vamos a ver si este se ha... Que ha sido sin querer, tío Bueno, haz lo que tú quieras Se ha liado, parda Este es un poquito más tocho Con esto vale Cinco chapas Bueno Carne de perro Aquí se come lo que hay ¿Por aquí no había algo de pasado? ¿Sí? Esto era un festival, ¿no? Uf Banco de trabajo Aquí entre tanta radiación Pues nada Por aquí no, ¿eh? Ahí Casi casi que nos morimos Es que poquita munición Me queda de resplase Pero es que Ya veis como meto con esto ¿Eh? ¡Para allá el tonero! Hay que tener cuidado, ¿eh? Yo me he encontrado más de un carrito Con esta condamina Con la casa El enclave es que lo odio Bueno, voy a reconoceros Que la armadura de los cero Bueno, ni fun ni fa Está guay Pero no me cae muy bien No podemos avanzar Tenemos que detenernos Garza tiene una insuficiencia cardíaca ¿Necesita medicamentos Podría morir? No No habría problema Si tuviera los suministros médicos Sí, esto bastará Cuando lleguemos a la ciudadela Necesitará atención médica Pero con esto aguantará Gracias Dame un minuto Cinco estimulantes, tú Dos La fecha de tu muerte Bien Pues os digo Aquí y ahora Que esos días Se han terminado El enclave ha vuelto a América Y traemos agua limpia Cuidado El enclave ha vuelto Y traemos agua limpia No hay estilio puta Esto es la G-forma. Vale. Aquí no podemos encontrar cualquier cosa, en el que da la puerta. Sí, porque aquí hay enemigos, fijo. Y creo que están aquí. Lo peor de toda esta mierda... Hay un maniquí. Es que creo que no tengo munición bastante, o sea que... Plasma, el hijoputa. Trae plasma. Que bajé. No sé cuán... A ver. Ahora vamos a ver. Esto se puede reparar. Cuánto dañado con la pistola? 8. Una mierda. Lo que tengo es que no tengo munición. Vamos a ver cuántos estimulantes para curarme. A ver. Ahí está. Game 5 estimulantes. Vamos a tomarnos uno. Dos. Nos vamos a quedar con tres. Vamos a grabar. Mentira. Estilo con un racista. A una nuca cola. Y vamos a un raguay. Para bajar. Coño. Me acabo de acordar de esto. Si consigo ponerme a una... Distancia o en una posición más ventajosa para mí. Es que necesito... El poder cubrirme aunque sea con algo. Por ejemplo... Aquí. Aquí no hay nadie, ¿no? Están todos ahí. Y para que crucen allí... Me voy a parar con el sigilante. Voy a intentar... Que no se ven apenas. He cargado uno. 18% vamos a apuntar. Ya. Tengo que hacer la mano. Aquí no tengo munición. Me cago en la puta. Vamos a ver. Quiero que el rifle de caza va a ser... La opción más acerta. Hecho, tío. Se no cae, ¿eh? Hecho, que... Además que duele, ¿eh? Vaya puta mierda. Ya, hermano. A ver cómo te enteras. Quiero ese plasma. Puto. Esta pistola es una mierda. Necesito más cadencia. No. Mira, ahora. Ahora. Me cago en tu puta madre. Que voy a reventar a la puta cabeza. Ahora no tienes donde ir, ¿eh? Biche. Menos mal si el aislante no me revienta. El nota con un plasma. A ver. Ya habéis visto como lo que me hacía. Mira. Aquí está antes. ¿Dónde está? Pues ahora. ¿Me lo he dicho que se esperara? ¿Dónde cojones me está esperando? ¿Dónde cojones me quedan? ¿Dónde cojones me quedan? No, no. ¿Dónde cojones me quedan? ¿Dónde cojones me quedan? Critiquín Ahora vuelvo otra vez y miro, puesto que aquí sigue habiendo enemigos ¡Si, la gotcha me ha pegado! ¡Vamos a revisar todo esto! Estimulante, bla 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 Perdona Eso casi Vamos a dar la F5 ¡Vaya coña! El primer tiro siempre se falla o que? No me gustas, no me gusta tu cara La cara de salvaje ¡Te reviento! No me gustas ¡Hostia! Hijo de puta Por sí, me ha sorprendido Me quedan 5 tiros, es que normalmente no lo suelo coger porque aunque sea poco pesa algo. Esta destruido, esa es la puerta que hay que coger y no tengo bastante habilidad para abrir esa otra. Bueno, voy a por el equipo, voy a retroceder, por mucho que joda, hay que hacerlo. Es que yo creo que si abro esa puerta es la que me da acceso a donde están los soldados con el plasma y eso. Eso estaría muy muy bien, porque por aquí no están. ¿Aquí ha llegado? No, hay que ser de antes. No voy a buscar porque yo le dije a la doctora Lee que me esperara. El maniquí este, ¿qué hace ahí? Madre mía. El rollo es que no me ha esperado donde yo le dije que me esperara. A lo mejor está un poco más atrás, que el túnel es seguro de aquí, como ha visto tantas fiestas. Pues yo le dije que me esperara aquí, que hace donde me obtuvieron las medicinas. ¿Qué quieres? Estaremos juntos. Cuidado, que no sé por qué te separas. ¿Cuidado? Venga, vamos. Son 5 tiros, pero claro. Es otra historia, es la pistola, ¿no? me quedo sin munición de rifle pues tengo la pistola que ahora he dicho que mira que me gustan todas las armas láser ya habéis visto por qué un arma de energía en las manos no puedo defender de cosas que con las armas normales no a mi esta sala es que me resulta familiar de algo no sé si por aquí había algo no sé y yo sé que a donde estaba yo he llegado a entrar donde está el soldado ese del enclave con el plasma yo he llegado a entrar ahí y es por la puerta esa que es tan difícil pero claro ahora mismo como vamos en plan para adelante no tengo habilidad para abrir esa puerta pero bueno bien ya estamos en domínio de la hermandad esto no es ninguna atracción turística lo que pasa es la parte superior inmediata pero lo que pasa es la parte superior pero lo que pasa es la parte superior la parte superior no es mixta no es mixta no es mixta no es mixta porque contaba con que tuviera un chapa nada más venga, vamos esto es robar? no si no me pone robar, yo pillo guay, vamos vamos madre mía, madre mía estoy todavía atorrollado con el rollo de que se me ha cruzado el payaso ese bueno se me ha cruzado en el tiro y me mataba, vamos, no quería mira, estos son Raiders, vale hay que tener cuidado que no nos vean, porque si no, no nos leen pero soy la doctora Madison Lee me acompaña gente que necesita refugio tienes que dejarnos pasar de inmediato lo siento señora no se permite la entrada a la ciudadela a civiles no autorizados tendrán que marcharse ahora mismo Lions, sé que estás ahí sé que puedes oírme, abre esta maldita puerta ahora mismo y punto porque lo dice ella ahora no podemos parar, tenemos que seguir adelante soy el paladín Bael soy el paladín Bael ¿qué necesitas civil? afirmativo puedes pasar pero no me hace gracia ni tú tampoco me la haces eso ha sido una redundancia lo saben ¿no? claro pues esto es la ciudadela oh subimos de nivel tenemos 20 puntos de habilidad para subirnos vale necesitamos es que mira veréis 25 es fácil 50 es medio 75 es difícil y 100 es muy difícil entonces tengo que tomar una decisión porque ya vamos necesitando cosillas por ejemplo el sigilo me voy a subir porque voy con armadura ligera porque me gusta porque sí porque me voy a la ganancia vale me quedarían 5 5 que me lo puedo subir venga en fuego que últimamente la tenemos muy abandonada esto es para subir un poquito más rápido de nivel lo cual nos viene bien pero vamos a ver el tamaño importa comando porque? porque uso mucho rifles de energía como habéis podido comprobar bien vamos a traer la ciudadela Madison que sorpresa verte aquí que puedo hacer por ti no me hables con aires de superioridad lions no tenía a quien recurrir tienes que ayudarnos el proyecto pureza ha sido arrasado si oí lo del incidente que detalles es un incidente el enclave ha atacado el proyecto pureza james está muerto quita haya más víctimas no lo sé tienes que hacer algo justo lo que nos temíamos Madison siento que haya ocurrido esto ojalá pudiéramos haber hecho algo pues haz algo ya han tomado el control del purificador lions no podemos permitirles que lo controlen no está bien a ver calma sabes tan bien como yo que el purificador no funciona no les vale de nada quizás sea hora de irse eso no es cierto james encontró lo que faltaba sabemos cómo hacerlo funcionar podemos meternos para dentro que está lloviendo lo sabe el enclave no no creo no lo sé yo no sé lo que está pasando nos estamos mojando de acuerdo Madison todo irá bien supongo que esta es la hija de james ¿no? se parece a él sí el color de los ojos ¿verdad? ella sabe lo que necesitamos un ordenador voltec algo para localizar el equipo ayúdala muy bien arreglaremos esto no necesito descansar echarme un rato o algo esto es demasiado venga ronchild podría ayudarte pero no olvides que es de la hermandad no me fío de ellos cuidado con lo que les dices hombre aferrar aferrarlo mira salve te acompaño en el sentimiento tu padre era un buen hombre venga ah 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 espérate vamos a pedirle que no ya lo creo que sí nuestro intrépido paladín Gani forma a todos los iniciados en el uso de la servo armadura cuando están listos claro dadas las circunstancias dejaré que Gani te forme también perfecto lo encontrarás en el palenque le haré saber que cuentas con mi aprobación salve perfecto porque una servo armadura es lo que necesitamos eso nos protege que te cagas de la de la radiación en el palenque es esto eh amigo Gani este este puede ser salve iniciado como tienes el descaro de interrumpir te lo juro estos chicos estarían perdidos si no estuviera yo aquí para limpiarles el culo que asco tío he oído que venías si puedo formarte pero que conste que no estoy de acuerdo en cualquier caso estás listo he llegado aquí por enchufe no lo habéis leído para llevar la servo armadura lo primero que tienes que hacer es relajar los músculos deja que el traje haga lo demás ¿vale? ahora tú ¿en qué te puedo ayudar extranjero? no ya es nada ya puedo llevar cualquier servo armadura ahora hay que hablar con el tío este del círculo científico para que nos busque en el ordenador yo no se que movida acá 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 es tú el elder nos aviso de tu llegada soy el escriba Pibody bienvenido Pibody es lo que tengo yo en el brazo y tal y tal bien estoy muy ocupo vea que está la caja la caja extranjeros antes de nada a ti te he buscado yo permítate que te exprese mi más sentido pésame conocí a tu padre hace muchos años ok el mundo ha perdido uno de los pocos visionarios que quedaban mhm lo haces por todo no hay de que yo también quería mucho a mi padre este mundo va no necesitas localizar algún equipo Voltech exacto estás seguro creo que sería una pérdida de tiempo en cualquier caso la hermandad no posee esa clase de dispositivos no obstante quizá podamos averiguar donde hay uno ese es el plan volverá es posible es posible pero me temo que no podré ayudarte directamente las noticias que ha traído la doctora lee me requieren en otra parte no obstante puedo dejar que uses un ordenador Voltech de antes de la guerra tal vez contenga la información que necesitas encontrarás el terminal en los archivos del anillo A gracias por la ayuda de nada si necesitas algo más quizá pueda ayudarte no 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 tengo que ir en esa dirección no podemos podemos ir por aquí no por aquí no podemos ir esto es una especie de celda esto que es te habla la intendente Durga extranjero tenemos reglas muy estrictas no negociamos con extranjeros corto vaya hombre se tenía que haber preguntado al herbe por la armería esta seguro que tienen municiones para la arma de energía bueno vamos al anillo A a buscar información sobre el GEC la hermandad está a tu servicio pero hombre si espérate Elder Lions híjole donde anda usted pues este ya no está ahí no ya no está ahí bueno vamos a ir con las con las movidas vamos a buscar el ordenador coño que me hago un lío aquí me no que no que no es que no la hermandad está a tu servicio creo que lo han hecho vamos a ver, nos podemos poner tiquismiquis y mirando uno por uno, por ejemplo refugio de 76, objetivos de proyectos, confección de equipos es que lo que hacían en los refugios, tras la guerra nuclear y de esa removida era experimentar con la gente, experimentaban con la gente, los cabrones, en los refugios y ahora vais a ver que por ejemplo en el refugio 87 la cosa fue bastante escondida por cierto no os asustéis si en algunos vídeos escucháis que me cambia la voz y demás tengo cartera un poquito el audio porque estoy un poquito... estoy haciendo pruebas y estoy... porque estoy un poquito hasta los cojones de que me hagan reclamaciones de copyright por música si yo no pongo música ni nada nos honras con tu presencia y es cuanto mínimo abusivo y toco un poquito los cojones es que el de Rochfield esta allí anda a la cama, hostia no se que hacer ya Gustavo el punto están delicado ah bueno con eso creo que puedo ayudarte ven aquí un momento, te enseñare donde esta Este mapa muestra la ubicación de todos los refugios cercanos conocidos Te he marcado el refugio 87, mira Me temo que la entrada al refugio 87 no será nada fácil La radiación de la zona es extrema En la entrada los niveles son letales El acceso directo es prácticamente imposible Pareces tener la misma determinación que tu padre Y en este caso tienes razón Puede que haya otra manera El refugio 87 está muy cerca de las cavernas de Lamlaig Es muy probable que se pueda acceder a él desde allí La hermandad no puede malgastar recursos que necesitamos para invasión Si descubres algo, vuelve y dínoslo para que decidamos qué hacer luego Ojalá pudiéramos hacer más Pero la hermandad apronta una grave amenaza El enclave Todos mis esfuerzos deben centrarse ahora en analizar qué grado de amenaza suponen para nosotros Estoy seguro de que te haces cargo Estos son unos cuantos refugios que hay como podéis ver Hay más de uno Y cada uno tiene su historia y su movida Y su trasfondo Hay uno en el que Hacían clones Todos los colonos de Colonos Habitantes de refugios son clones Y claro Hay tantos clones y esas cosas se vuelven todos locos Son psicópatas y movidas así Los refugios son una movida muy guapa Y un trasfondo muy importante De nuestro Fallout 3 Y bueno Estoy deseando que llegue el Fallout 4 En fin gente Espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así No dejéis de apoyarlo Espero vuestros comentarios Con respecto a qué hace con la Torre Tempenis Si queréis que haga boom ¿Qué queréis? ¿Qué queréis con la Torre Tempenis? Y nada Hasta el próximo Chao 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 Chao